Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Fácil en Casa. Para hoy tenemos esta súper receta de un exquisito pan con poquísimos ingredientes y facilísimo de preparar. Miren lo que es esta textura, no tienen idea de lo rico que es. Así que espero que les gusten y vamos a la receta. Los ingredientes son 3 tazas de harina, una cucharada de fermento biológico seco, que es este sobrecito son 5 gramos, y una cucharadita de sal. También vamos a utilizar 2 cucharadas de crema de leche, un huevo entero, media taza de agua tibia, y 2 cucharadas de azúcar, de esta medida. Bueno, en un bol vamos a poner primero la harina. Después vamos a poner el fermento o la levadura. Vamos a poner también el azúcar. Y también vamos a poner la sal. Vamos a presentar el huevo. Y media taza de agua tibia, no caliente. La medida de la taza que yo utilizo es de 200 centímetros cúbicos. También vamos a presentar 2 cucharadas de crema de leche. Y la vamos a mezclar. Primero vamos a mezclar adentro del mismo bol. Y con las manos vamos a ir amasando. Y ahora lo vamos a volcar sobre una mesada. Y vamos a seguir amasando. Si la masa está muy pegajosa, podemos acrescentar un poquito de aceite en las manos. Así va a ser un poco más fácil. Después de haber amasado por por lo menos 10 minutos, nuestra masa tiene que quedar de esa manera. Cuando ustedes estiran un pedacito y no se rompe, es porque está el punto exacto. Y vamos a hacer un bollito de esa manera. Lo vamos a poner adentro del bol. Y lo vamos a tapar y dejar reposando por una hora o dos horas, dependiendo de cómo está el clima en su ciudad. Y si hace mucho frío a donde viven, pueden tapar con una pequeña frazada también. Así se va a fermentar aún más rápido. Y acá yo ya tengo mi masa bien fermentada. Miren qué linda que está. La voy a pasar para la mesada y le voy a quitar todo el aire de esa manera apretando. Y voy a hacer un pequeño círculo. Y con una espátula o un cuchillo, voy a cortar en cinco partes iguales. Y ahora vamos a agarrar cada parte de esa y vamos a hacer también un bollito. De esa manera. Ponemos las puntas para adentro y vamos a ir de esa manera cerrando y haciendo un pequeño bollito. Bueno, y después que ya están todos bien formaditos, los vamos a tapar. Y dejar que se fermente por por lo menos unos 20 minutos más. Y ahora cada bollito de estos vamos a estirar de esa manera. Le vamos a quitar el aire y con un palo de amasar lo vamos a estirar de esa manera y vamos a hacer por lo menos un largo de un palmo de mano. De esa medida. Y con la espátula o un cuchillo vamos apenas a marcar el medio de la masa. Y de la mitad para el otro lado vamos a ir marcando finitas tiritas de esa manera. Todos los ingredientes van a estar en la caja de descripción. Y ahora lo vamos a estirar y doblamos esta punta. Vamos a doblar también de un costado y también del otro costado. Y ahora lo vamos a enrollar de esa manera. Y esta parte es la que vamos a apoyar contra la asadera a donde vamos a hornear nuestro pan que es una fuente enariñada y enmantecada. y dejar que se fermente por aproximadamente una hora. Y después de esto miren qué lindo que está. Lo voy a pincelar con leche. Y lo vamos a mandar al horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 20 a 25 minutos. Y miren qué lindo que queda este pan es divino para poner en una mesa invitar a los amigos o a la familia. Y quién dice que también no pueden comercializar este tipo de pan. Acá en el canal también tenemos otros panes otras recetas de panes que también lo pueden ver que están divinas. Y si quieren hacer más cantidad de este pan es solo duplicar la cantidad de ingredientes. Bueno amigos espero que les haya gustado. Es una receta muy sencilla muy práctica de hacer y muy sabroso. Miren lo esponjoso que es este pan. No, no tiene idea de lo lindo y lo rico que es. Bueno amigos vamos terminando por aquí. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal deje su like sus comentarios no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise de los nuevos videos que estamos subiendo en el canal. Y nos vemos en el próximo video.